¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi familia anda por aquí! Gracias, en gran parte, a uno de los señores, porque hubo otro ahí, que no vino Enrique Ortiz, pero a él también le agradezco infinitamente. Pero aquí a mi Jaime Ortiz Pino, querido, que fue el primero que puso mi Edi, Edi, allá en la estación donde él trabajaba. Gracias, gracias por ese Edi, Edi. A ti, a Enrique también. Y a toda la gente de radio, que siempre ha sido tan linda conmigo. Pero sobre todo a ustedes, que fueron los permitidos, que me aguantaron ahí. Yo iba con mi disquito bajo el brazo, y este, por favor, póngame en su programa, que es el que más me gusta mi disco, ¿no? Ándele, que es el rock and roll, que quién sabe qué. Gracias, Jaime. Te ibas muy emocionada y además fue un momento maravilloso, porque esa alegría y esa satisfacción tuya al presentar ese, tu primer disco, fue un momento inolvidable. Y participar del inicio de tu carrera musical es un honor muy grande, y además tener el gusto de estar aquí contigo en esta ocasión tan especial. Gracias, Jaime, por haber venido. Gracias, Jaime. Soy del mar escudo, soy triste lamento, yo soy basturita, una abuelita que arrastra el viento. Y cuando vine al mundo, yo nací llorando, y a ellos desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando oriente, encontré ocaso, buscando oriente, encontré el dolor. Yo nunca he tenido quien de mí se afiade, Y yo soy basturita, soy basturita, soy basturita que arrastra el viento. Ay, cuánta ardura siento al acordarme, cuando llueve ella, al pasturita que arrastra el viento. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!